que el gobernador ha estado en Buenos Aires en el día de ayer, en el día de hoy va a estar volviendo si los vuelos se lo permiten. En principio tenía que estar antes del mediodía en San Juan, pero eso no va a ser posible en virtud del palo de pilotos. Y bueno, lo que dejó ayer el gobernador Riego, precisamente para difundir lo que es la Fiesta Nacional del Sol, la próxima Fiesta Nacional del Sol se iniciará el 30, 31 y 1 de noviembre. ¿Se quedó a acuerdos con los bloques y con lo que actualmente se dice en la entidad de capitales, no que es la regularización de activos? Hay un acuerdo para la aprobación, aunque hay dos dictámenes, que seguramente se va a constituir en comisión la Cámara y se va a tratar de llegar a un acuerdo para que haya otros dictámenes y no hay que votar sobre los no dictámenes. Uno que establece la adhesión de manera expresa a la ley nacional y otro que no contempla ese artículo. Lo importante es que la ley va a ser aprobada, que aquellas personas que quieran blanquear capitales por el monto de hasta 100.000 dólares o su equivalente, lo van a poder realizar y veremos cuál de los dictámenes prevalece. El Ejecutivo Provincial ha mandado un proyecto donde el artículo 1 expresamente se adhile a la ley nacional y por lo tanto ese será el proyecto que nosotros vamos a hacer. Ha habido un acuerdo en comisiones donde, más allá de lo establecido en la ley nacional, se puedan ampliar algunos conceptos y en ese sentido hay un acuerdo con todos los bloques. Lo único que queda por definir es el artículo 1. El artículo 1, que hay una adhesión que nosotros impulsamos, el proyecto, que hay una adhesión expresa a la ley nacional. Entiendo que ha sido entrevistado o va a ser entrevistado en virtud de un dictamen de asesoría letrada, que es una sugerencia, por supuesto. No es un dictamen que sea obligatorio tener que seguirlo, pero nos sugieren que participe en virtud del principio de inocencia. Si bien está procesado, todavía no hay una condena definitiva y por lo tanto tiene el derecho, él está ternado. Recordemos que se lo ternó y posteriormente fue privado de su libertad en virtud de un delito que se disputa de nosotros. Nosotros es el Consejo de la Magistratura quien forma las ternas. Somos quien para sacarlo de las ternas. Deberíamos haberlo remitido, en todo caso, al Consejo de la Magistratura para que hubiese evaluado la posibilidad de retirarlo o no de la ternas. Pero la verdad es que se iba a dilatar mucho más el trámite. Quedábamos expuestos a que si después el doctor de la Fuente, supongamos, fuese en el futuro absuelto de toda responsabilidad, que iniciara daños superfluces en contra del gobierno de la provincia y que estuvo en contra de los propios funcionarios. Por lo tanto, hemos hecho prevalecer ese principio constitucional que es el de la inocencia, que es el ataque de una sentencia firme de un juez natural que determine lo contrario y por esto el doctor de la Fuente o ha sido entrevistado o está a punto de ser entrevistado porque mañana viernes terminan las entrevistas.